Hoy se cumplen 40 años del golpe militar que consolidó la época más oscura de nuestra historia. Y como lo propuse e invité en mi discurso el 1º de marzo en el Congreso Nacional, es una oportunidad maravillosa para que todos los argentinos juntos gritemos nunca más a la violencia política, nunca más a la violencia institucional. Hoy recordamos con mucho dolor que agradecemos a aquellos que nos han acompañado en esta recorrida a víctimas que pagaron con su vida estas intolerancias y divisiones entre los argentinos. Tenemos que reafirmar nuestro compromiso en defensa de la democracia y los derechos humanos. Gracias por esta muestra de amistad y el compromiso de trabajar juntos y este reconocimiento de un momento duro, muy triste de nuestra historia.